Hola, buenos días. Estamos nuevamente acá en el Mostrador TV. En esta ocasión vamos a entrevistar al director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación a conversar. No, gracias a ti. Primero, partamos. ¿Qué te han parecido las declaraciones, esta contradicción evidente que hay entre lo que dice el presidente de la República y el general Yañez, el director de Carabineros? Por un lado, el presidente dice que sí, que ha habido violación a los derechos humanos, pero el director general de Carabineros plantea algo muy distinto. Dice que primero hay que investigar, se tienen que terminar los juicios en los tribunales para determinar esto. Esto puntualmente frente a dos temas tan graves como han sido Gustavo Gatica y Fabiola Gabriela. A ver, primero que todo, creo que más que una descoordinación, lo que se evidencia es la falta de capacidad de gobernar desde el Ejecutivo sobre la policía. Fue el mismo nuevo director Yañez que han recordado que la responsabilidad sobre Carabineros de Chile la tiene el Ministerio del Interior. Entonces, cuando las instituciones tienen discursos disímiles, cuando las instituciones tienen interpretaciones diferentes, pero además terminan por profundizar la actual crisis de legitimidad que vive Carabineros de Chile en particular, adornada por la crisis que vive el gobierno, lo que estamos viendo es una grieta profunda en una secuencia donde además el gobierno lo que ha hecho es empujar a Carabineros de Chile al borde de un precipicio. Y ese precipicio, ¿cómo se puede resolver? O sea, ¿cómo podemos salir? Finalmente estamos presentes que tenemos 60.000 Carabineros que son los que están a lo largo de todo el territorio, que realizan una labor fundamental, pero que además lo hacen violando lo que son los derechos humanos de muchas personas. ¿Cómo se concilia entonces esto? ¿Qué es seguridad versus también protección y no abuso de derechos humanos? A ver, como diría una persona con la que tuve la suerte de trabajar para esto, hay una escalera corta y una escalera larga. La escalera corta tiene que ver con la legitimidad. Y mientras Carabineros de Chile no recuperen la legitimidad, siendo incluso la única cara visible del Estado en muchos territorios, el único contacto que tienen las personas con el Estado y esta institución, esta deslegitimidad, es bastante imposible que se pueda avanzar en cualquier logro en el corto plazo. Si las personas no creen en Carabineros de Chile es imposible que se haga algo. Pero ahora, en el mediano plazo o en el largo plazo y esta escalera larga, es la reforma a Carabineros de Chile. Llevamos más de un año en que, o cerca de un año en que el presidente anunció este proceso de reforma, la verdad que objetivamente hasta ahora no se ha hecho nada. No contamos con una policía diferente a la que enfrentó el estallido social, pero peor aún, los dramas que se evidenciaron en el estallido social, Bori, son dramas que han vivido principalmente las personas que viven en los territorios más vulnerables hace décadas. El abuso policial, la violencia policial, la inefectividad de las policías no es algo nuevo, sino que cuando llega al jardín de la casa de los lugares donde habita la élite política y económica de Chile, el país se escandaliza. Entonces esto es mucho más profundo y la reforma es urgente, necesaria, pero tampoco es suficiente, porque puntualmente lo que deberíamos hacer ahora y que no se ha logrado son cambios inmediatos en la forma en que la policía se relaciona con los ciudadanos, particularmente por medio del orden público, fuerzas especiales y los piquetes de fuerzas especiales. Cuando eso no cambie, si es que eso no cambia, la verdad que es bastante imposible que podamos recuperar la confianza no solamente de carabineros de Chile, sino que también del Estado en general. Ahora, se ha planteado que se podría crear un Ministerio de Seguridad. ¿Esto resolvería esta situación que hay, que finalmente el control de la autoridad hace carabineros? Bueno, es evidente que congregar responsabilidades, como la responsabilidad política que tiene el Ministerio del Interior, con la responsabilidad de seguridad pública, al ser un Ministerio del Interior y de seguridad pública, ha mostrado ser extremadamente ineficiente. La verdad es que sería importante que tengamos un Ministerio de Seguridad donde se pueda supervisar las labores policiales, pero la verdad, Boris, es que si no hay voluntad y coraje político para tomar decisiones... A mí me tocó estar en el gobierno, sentado en reuniones de coordinación todas las semanas, donde con carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la ANI, diferentes instituciones, se diseñaba la estrategia de la semana, se pedía información, se exigía que existieran estrategias que fueran acordes a las necesidades de orden público. Entonces, cuando tú no haces ese trabajo y quieres solamente delegarle la seguridad a las policías, la verdad, Boris, es que podemos tener 20.000 instituciones, 20.000 ministerios, tener a los carabineros sentados en clases de derechos humanos desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero si no hay coraje político de un Presidente de la República y un Ministro del Interior que entiendan que ellos son los responsables, no solo de la seguridad pública, sino que también de carabineros, y exijan que se cumplan los estándares mínimos de respeto a los derechos humanos, que se deje de lado la brutalidad policial para ejercer su trabajo de prevención y control, la verdad que el camino hacia adelante va a estar solamente adornado por pautas de prensa, por anuncios que copan los medios de comunicación, pero de objetivo y de concreto, lamentablemente nada. Tú dices entonces que ese coraje no lo ha tenido el gobierno. ¿Eso significa que, aparte de no tener coraje, ha sido responsable de lo que son las violaciones a los derechos humanos durante todo este tiempo? El responsable de cada una de las acciones que ejerce la policía o que toma la policía es del Ministerio del Interior. La Constitución hace responsable al Ministerio del Interior y hemos visto hechos donde incluso el Intendente Metropolitano durante los primeros sucesos que ocurrieron en Plaza Italia no tenía vergüenza alguna de indicar con el dedo al carabinero y al general que estaba detrás de él, culpándolo de que él tenía que dar las explicaciones y era el responsable. Eso es faltar a la labor, es faltar a un mandato constitucional. Sabemos todos, todos quienes hemos estado en el gobierno, que los responsables de las policías son los ministros del Interior y el gobierno. Ahora bien, por supuesto que ha sido muy difícil saber lo que pasa dentro de los carabineros. Por supuesto que los carabineros toman decisiones solos. Por supuesto que en ciertos ámbitos se mandan y tienen las atribuciones que les otorga, dicho sea de paso, el primer artículo de la Ley Orgánica Constitucional los define como una policía militarizada y cuentan con una Ley Orgánica Constitucional que los rige, que les entrega altos grados de independencia. Pero en momentos críticos, en momentos excepcionales como los que hemos vivido desde el estallido social pasando por la pandemia a la fecha, lo que se requería era un gobierno que hiciera su trabajo. Boris, cuando el gobierno trata de forma diferente a los camioneros versus las personas que marchan y protestan, cuando el gobierno usa eufemismos para declarar qué utensilio se refiere a el porte de armas, a una UCI que fueron encontradas para amenazar a una fiscal nacional, lo que deja en evidencia es que el gobierno está usando a las policías para proteger el orden político. El gobierno ha tomado la decisión de usar la institucionalidad de seguridad para proteger el orden político, usando la protección del orden público para proteger siempre su orden político. Entonces, hasta que no entendamos que las policías tienen que estar al servicio de proteger a las personas, a las personas sobre las cosas, terminar con esta obsesión contra la propiedad privada, cuando vemos que el gobierno no tiene ninguna duda en desplegarse en solo segundos cuando hay un robo contra la propiedad privada, su obsesión contra los portonazos, pero se olvida de los dramas personales y la integridad de las personas, y protege, prefiere resguardar y dar instrucciones para resguardar el orden público sobre la integridad de quienes marchan y se protestan bajo su derecho constitucional. Lo que el gobierno hace es usar a la institucionalidad de la seguridad pública para proteger el orden político. Boris, el ejemplo del Puente Pío Nono es el mejor ejemplo. Nada justifica que un joven de 22 años sea sacado de una escuela de formación policial y pase directamente a un piquete de fuerzas especiales. Quienes estuvimos en el gobierno sabemos que la labor de estar presente en un piquete de fuerzas especiales es una labor que se le entrega a carabineros con mucha experiencia y con muchos años de servicio. Entonces, cuando transformamos a la escuela de carabineros en la comisaría más grande de Chile, obviamente que nos vamos a exponer a que ocurran sucesos como los que ocurrieron en el Puente Pío Nono, bajo carabineros sin experiencia y que no saben cómo actuar en situaciones de riesgo. ¿Y qué te parece la propuesta de aumentar de dos semestres a cuatro la formación de carabineros? Justamente el punto que tú planteas. A ver, primero que todo sería bueno saber cómo llegaron a ese diseño. Boris, te repito, si es que desde el primer gallo que canta en la mañana sentamos a nuestros carabineros en formación en una sala de clases a hablarles de derechos humanos, a mostrarles videos, o a tener sesiones con los más altos expertos mundiales y están todo el día hasta las doce de la noche durante cinco, seis, diez años, eso no garantiza que los agentes policiales respeten los derechos humanos y puedan hacer su trabajo dentro de ese marco de respeto. Lo que necesitamos nuevamente es buena instrucción, por supuesto. Aumentemos los años para que tengamos mejor educación y mejor entrega de herramientas. Pero la verdad es que si no tenemos generales del alto mando, que se preocupen de que esto se cumpla, de que el trabajo y la filosofía policial implique poder prevenir y poder controlar respetando los derechos humanos, siempre haciendo su buen trabajo, eso no va a ocurrir. Mira lo que pasó con el robo del auto del ministro de Hacienda, con el intento de robo del auto del ministro de Hacienda. La verdad es que nadie lo cuestionó, porque claro, le estaban robando el auto a un ministro de Hacienda, pero si tú miras las imágenes, el carabinero desenfunda la pistola sin ninguna amenaza de por medio. El carabinero dispara sin que la hayan disparado de vuelta. Perfectamente, esa persona podría haber sido un menor de edad, desarmado, que no tenía capacidad nula de amenazar a un carabinero, pero cuando un policía requiere como primer recurso a disparar su arma y usar su arma de fuego, es un carabinero que no tiene capacidad de hacer su trabajo. Y ese es el debate de fondo que tenemos que tener en este país hoy en día. O sea, no hay un discernimiento respecto a lo que son los protocolos. No se tiene conciencia de cuándo se puede actuar de una u otra forma. Y se reacciona, yo creo que, de manera introspectiva y finalmente violando los derechos humanos de muchas personas. No digo en ese caso, pero a lo mejor tú tienes que ver la proporción de lo que está ocurriendo y con eso actuar. Eso es lo que no se condice con la realidad. Boris, es que la proporcionalidad tiene que ver con el resguardo de los derechos humanos. Si con el robo de propiedad privada o el intento de robo de propiedad privada, porque ni siquiera estamos hablando de un asaltante, estamos hablando de un ladrón que estaba intentando robar propiedad privada, o sea, un auto. La única reacción del Estado y la reacción inmediata del Estado es sacar un arma y dispararle, ahí claramente no solamente hay una desproporción, sino que hay una clara violación a los derechos humanos. Porque los mecanismos intermedios que tiene que tener una policía, perfectamente pudiendo disparar a los neumáticos, perfectamente entendiendo que tampoco ese auto se lo robaron porque arrancaron en otro auto, son situaciones que nos dejan algo en claro y que creo que es de extrema preocupación. Lo que hemos visto, al menos desde el inicio del estallido social, es que contamos con una policía que escala los conflictos, que su sola presencia lo que hace es que empieza a escalar lo que ocurre, empieza a perder el control de la situación y decanta en que la única forma en que cuando llega a ese punto de actuar es violar los derechos humanos y usar la brutalidad. Lo que necesitamos es mirar la experiencia internacional, que muchos países nos han demostrado que es posible que la policía en vez de escalar los conflictos, su presencia desescale los conflictos. Entonces, si es que no somos capaces de que la policía sea un agente de desescalamiento y que tenga la capacidad de ir bajando la intensidad para poder controlar, pero por sobre todo resguardar el bienestar y la seguridad de las personas que están presentes, estamos frente a una policía que claramente tiene un modelo de ejecución del orden público que ha fracasado. Ok. Eduardo, pasemos al tema de la Fundación Chile 21 y tu gestión puntualmente en el tema de seguridad. Hasta ahora no se había visto a la oposición metida en esta área. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ustedes se abocaron justamente a analizar lo que es esta materia tan importante para la sociedad especialmente hoy día? A ver, primero que todo no podíamos continuar con que el tema de la seguridad pública se le siguiera entregando en bandeja a los sectores más conservadores que creen en el populismo de mano dura, que no tienen ningún empacho en que la cárcel sea una extensión de la pobreza y que tampoco tienen empacho alguno en barrer el delito y la inseguridad hacia los márgenes de la sociedad para que existan comunas como Providencia, Lobarnechea, Ñuñoa, La Reina, donde se vive como si estuviésemos en Europa y en los bordes se vive como si estuviésemos en Centroamérica. La desigualdad de la seguridad pública es un tema muy importante. Entonces, si la hoy oposición no se toma este tema en serio y no solamente es capaz de hacer una propuesta coherente y que haga sentido al momento de presentar candidaturas y opciones de gobierno, sino que por sobre todo de que sea aplicable en la práctica, vamos a seguir por esta senda. La Fundación Chile 21 tomó la decisión de tomar el tema de la seguridad pública en el corazón de nuestra gestión, porque tampoco podemos monopolizar que los únicos actores de la sociedad civil que existan sean, por ejemplo, la Fundación Paz Ciudadana, que lleva décadas de trabajo, que sabemos que tiene una ideología que responde a un sector de la población y que sean los únicos que tienen el monopolio de lo que está sucediendo, de las lecturas, de la interpretación, pero por sobre todo de las propuestas. Ellos son también tan responsables como quienes han estado en el gobierno en las últimas décadas en la situación de seguridad pública que existe hoy en día. Entonces, si no levantamos voces con convicción política que siempre recuerdemos lo técnico, la evidencia, que hagamos análisis respetuosos, que hagamos análisis realistas, ¿no es cierto? Pero que además tengamos una capacidad de mostrar un camino y una hoja de ruta política, la verdad es que no vamos a poder avanzar. Hoy en día la ciudadanía sigue teniendo la seguridad en sus máximas preocupaciones y por esto tenemos un proyecto que se llama Monitor de Seguridad y que hemos hecho mucho trabajo y que dicho sea de paso, la próxima semana iniciaremos un ciclo de conversaciones y diálogos sobre seguridad en el marco del proceso constitucional. No hablando solo con los expertos ni con la gente del mundo político, en otras palabras de esta élite que también autorreproduce los discursos, sino que incluyendo a organizaciones sociales, a ciudadanos, a dirigentes de juntas de vecinos, Boris, que han sido, ¿no es cierto?, afectados por las marchas. Tendremos la próxima semana a una dirigente que es de la zona cero, de esa zona que ha tenido muchos problemas para convivir con la acción policial, pero también con las marchas. A una ex dirigente de la FEC que le tocó, ¿no es cierto?, estar a la cabeza de muchas marchas y demostraciones y tener contacto con las policías. También a una académica de la Universidad de O'Higgins que ha trabajado el tema de orden público. Entonces lo que queremos hacer es actuar de bisagra entre los diferentes actores políticos, sociales y ciudadanos para que podamos influir de manera positiva en la elaboración de la nueva constitución porque el tema de seguridad va a ser un tema central. Perfecto. Eduardo, ¿y en qué consiste este proyecto? ¿Cuál era el nombre? ¿Monitor? Monitor de seguridad. Monitor de seguridad. Carabineros realiza 15 millones de procedimientos al año, 27 por cada segundo, creo que, de acuerdo a lo que establecía el general de Carabineros en una entrevista hace poco en el Mercurio. ¿Ustedes van a analizar cada uno de estos, no sé, no digo todos los procedimientos, pero la calidad de estas acciones policiales, ¿en qué va a consistir este proyecto Monitor? ¿Tiene que ver con una cosa cuantitativa o tiene que ver ya más bien en el orden más bien cualitativo de lo que es el accionar policial? Yo diría que ambos y más, desde el mes de mayo de este año estamos trabajando, tenemos centenares de bases de datos, dicho sea de paso, paso lo anuncio, monitor de seguridad.org, es la base de datos interactiva más grande que existe en el país respecto a temas de seguridad, no solamente las policías, no solamente datos del Ministerio Público, sino que también las Fuerzas Armadas, en el que tú puedes ver y evidenciar diferentes cosas, diferentes variables, desde que va, a cómo usan las compras públicas, pasando a cuáles son los ascensos, la distribución policial, etcétera. ¿Y qué es lo que esto nos ayuda? Complementado con una encuesta mensual en que medimos la opinión pública a más de dos mil personas de cómo evalúan a la policía y la seguridad pública, de diálogos como el que te estoy contando por la constitución de un proceso de seguimiento a la reforma. Tenemos una línea de tiempo muy detallada con todo lo que ha ocurrido desde el inicio del caso Paco Yates, pasando por el caso Huracán, hasta la fecha, hasta hoy en día donde la ciudadanía puede ver lo que ha estado pasando, tenemos diferentes objetivos. El primero es entregar información y evidencia, porque lo que tú dices es muy importante, Mori, y nosotros hemos ya presentado dos estudios desde el monitor de seguridad. El incentivo de las policías bajo un mando político, particularmente que se inicia a inicios del dos mil dieciocho, nos muestra la grave y la gran brecha de desigualdad que existe en la seguridad pública. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que durante el dos mil dieciocho el gobierno celebró que en la región metropolitana en comparación del gobierno de la presidenta Bachelet salieron a decir los delitos solo aumentaron en un uno por ciento lo que es un margen de error. Bueno, si tú mirabas en profundidad esa celebración del gobierno te das cuenta que claro, había un subsidio desde la comuna donde viven las personas con menos privilegio a las comunas con más privilegio porque mientras Vitacura bajaba los delitos violentos en un veintiocho por ciento, una comuna como Lo Prado subía en un veintiocho por ciento. En el año dos mil diecinueve hicimos otro estudio solo con los delitos con el robo con violencia y nos volvimos a dar cuenta de lo mismo. Hay relaciones directas entre los estándares de pobreza multidimensional o sea, las comunas que tienen mayor pobreza multidimensional es donde más aumentan los delitos y en las comunas con menos pobreza multidimensional Vitacura lo esconde lo barnechea, ¿no es cierto? Y otras bajan los delitos. Entonces lo que estamos ¿Dónde hay más carabineros? ¿En qué tipo de comunas? A ver, la distribución policial que se dio a conocer a fines del año dos mil dieciocho la verdad que una de las primeras veces que vimos algo real y tangible que fue cuando un general director la presentó en una comisión del Congreso empezamos a mirar la distribución policial y nos dimos cuenta que habían graves diferencias. No había una correlación entre el per cápita de personas que habitan la comuna ni tampoco la calidad. Y me quiero detener en lo segundo porque muchas veces nosotros sabemos que los mejores policías como premio les dan irse a las comunas del sector oriente de la región metropolitana u otras comunas de Chile donde no pasa nada. Y a los carabineros que hacen un mal trabajo los mandan justamente a las comunas donde el retorno de la presencia policial es más alto. En otras palabras donde se necesita mayor presencia policial. Entonces no solamente tenemos un problema de distribución que no tiene ningún sentido que no hay ninguna lógica sino que además de la calidad la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué los mejores carabineros no están donde más se les necesita y están donde menos se les necesita? Dicho sea de paso Boris menos se les necesita estamos hablando de comunas que además tienen millonarios presupuestos para seguridad municipal seguridad privada por todas partes que la ciudadanía misma los hogares tienen capacidad de tener cámaras y contratar guardia ver sus sectores donde la única presencia del Estado se transforma en las policías. Mira Fred perdón Boris te confundí con Fred Stok lo que no es una mala cosa. cuando tú miras que las policías bajo este modelo actual el modelo político que es un modelo de usar la seguridad para proteger el orden público son usadas como fronteras de control social lo que significa es que tienen como objetivo mantener la delincuencia el crimen organizado y la inseguridad en los bordes de las ciudades alejados de donde viven la gente transformas a eso en la policía unos agentes de fronteras de control social porque al final tenemos un sistema que se llama el sistema stop que lo que hace es que genera los incentivos para que las comisarías vayan demostrando que van bajando los delitos entonces lo que ocurre es que van moviendo y sabes dónde terminan terminan justamente en las comunas donde hay menos tasas de denuncia o sea esa inseguridad no solamente se barre sino que se termina por ocultar y ese modelo desigual es el que no podemos permitir que siga sucediendo perfecto Eduardo bueno encantado de conversar contigo yo creo que vamos a tener que juntarnos nuevamente en esta entrevista porque hay que ver qué es lo que pasa con lo que es tu proyecto monitor ¿no es cierto? pero además de eso me imagino que ustedes van a estar incorporando todo lo que es este tipo de contenido dentro de lo que va a ser la convención constituyente y eso es el tema de seguridad sin duda va a tomar una parte más que relevante dentro de lo que es la discusión así que bueno te agradezco nuevamente y muchas gracias nos veremos gracias a ti y espero ir a verte personalmente la próxima vez que estés muy bien adiós